...hermoso de ti, que hasta ahora llegamos Siempre vamos a no creer, que en sus planes para hoy me conté Vamos con nosotros una vez más Y no fui una pidencia de profesión Y dentro de sus planes me contaron Oigo muchas veces que la humildes me rompió Vamos con nosotros una vez más Pero no sé qué quiere Quiere que me conté ¡Gracias!